Buenas, la primera parte fue muy igualada, muy disputada, hubo fases del partido que tuvieron ellos el dominio del juego, hubo un momento que también lo tuvimos nosotros, nos fuimos 1-0 por un error individual, que nos penalizó mucho porque estábamos bien, estábamos llegando bien, teniendo ocasiones, bueno, sabemos que era un rival muy difícil, muy complejo, pero aguantamos bien los primeros 45 minutos, y la segunda parte, bueno, a raíz de la segunda parte no meten el 2-0, así que es verdad que el equipo baja un poco los brazos, a raíz de bajar un poquito así los brazos y tal, llegamos varias ocasiones, una de ellas marcamos, nos metemos en el partido, y justamente cuando estábamos mejor con balón y estábamos teniendo ocasiones, llegadas, aproximaciones, nos hacen el 3-1, y a raíz del día del 3-1, bueno, el equipo ya se empezó a partir, empezamos a desorganizarnos un poco, y cada vez que llegaban, pues tuvieron el acierto de que llegaron 3 veces y 3 goles, nos hicieron, nosotros tuvimos 3 o 4 muy cladas también, y nos las marcamos, y bueno, al final pues, todas con el resultado un poco, demasiado agultado, para lo que hicieron, pero bueno, esto es el fútbol. Venga, un saludo. Buenas.